Muy bien, Alexander. Hablemos de lo que está sucediendo en Ucrania. Probablemente deberíamos comenzar con la situación en Kursk, específicamente la operación militar ucraniana allí. Después de eso, podemos discutir la situación en desarrollo en Donbass. Así que, comencemos con Kursk y lo que está sucediendo allí. Los últimos informes sugieren que Zelensky planea crear una zona de amortiguamiento y establecer una administración civil. Esta es una increíble guerra de información que el Occidente colectivo ha llevado a cabo en Kursk. Pero ahí es donde termina para el Occidente colectivo. Ahora, discutamos la realidad de lo que está sucediendo en Kursk. Entonces, ¿cuál es la situación? Bueno, creo que lo has descrito exactamente bien. Hay una guerra de información y un esfuerzo masivo de propaganda. Luego está la realidad. La realidad no siempre es fácil de discernir, porque la cantidad de desinformación y propaganda es tan extensa ahora que a veces es muy difícil tener una verdadera idea de lo que está sucediendo. Uno necesita mantener la cabeza muy fría. Hay varias cosas que me gustaría decir. Primero, los rusos han confirmado prácticamente de manera oficial que el objetivo original de esta operación, cuando se lanzó la semana pasada, era capturar la planta de energía nuclear de Kursk y la ciudad de Kursk. Ahora, se suponía que esa operación debía completarse para el 11 de agosto. Hoy es 15 de agosto y no lo han logrado. Estamos recibiendo muchas imágenes satelitales que muestran que los rusos han construido fortificaciones significativas en esa área. También han enviado tropas allí. En este punto, podemos decir con confianza que la operación para capturar la central eléctrica de Kursk ha fracasado. Es poco probable que puedan alcanzarla y no creo que tengan fuerge en el setters para capturarla. Con Kerry que pasa, el objetivo militar parece cada vez maúnte. Hablamos de esto en el programa anterior sobre este tema. Creo que ahora hemos pasado el punto de inflexión. Entonces, ¿qué están haciendo realmente los ucranianos? No han logrado su objetivo. Parece cada vez más improbable, casi implausible, que alguna vez lo logren. Lógica y racionalmente deberían retirarse. Hay muchos informes provenientes de los frentes de batalla en Kursk y áreas circundantes que sugieren que los ucranianos están sufriendo pérdidas extremadamente altas. Los rusos están proporcionando cifras las tropas ucranianas que han sido asesinadas y heridas cada día. Y estas cifras son muy altas. Quizás siempre podamos cuestionar la precisión de esos números, aunque creo que probablemente estén cerca de ser correctos. Sin embargo, podemos estar razonablemente seguros sobre las pérdidas de vehículos blindados porque los rusos proporcionan muchas fotos y coinciden con lo que podemos observar. Ucrania está perdiendo tanques, vehículos de combate de infantería, transportes blindados de personal y sistemas de misiles tierra-aire a un ritmo extremadamente rápido. Tienen escasez de todas estas cosas. Ucrania está constantemente demandando y suplicando a Occidente que envíe más. Pero con cada día que pasa y que esta operación continúa, están perdiendo más y más de ellos. Entonces, ¿qué están haciendo? Han estado moviéndose por algunos pueblos no lejos de la frontera. Para obtener una idea clara de la verdadera situación militar, la mejor fuente son los informes del Ministerio de Defensa ruso. Aprecio la información que viene de los rusos y creo que es razonablemente precisa. En los últimos días, el Ministerio de Defensa ruso ha estado proporcionando actualizaciones diarias sobre la situación. No suelen discutir qué pueblos están controlados o detalles de esa naturaleza. Ocasionalmente lo hacen, pero es raro. Sin embargo, nos informan sobre dónde están llevando a cabo los ataques más fuertes contra las principales fuerzas ucranianas. Lo que encuentras es que estos ataques están todos concentrados en una zona de 15 kilómetros justo en la frontera. En otras palabras, están muy cerca de la frontera. Los ucranianos han estado intentando enviar pequeños grupos de hombres ligeramente equipados en varios vehículos blindados, avanzando rápidamente por caminos rurales, intentando entrar en aldeas más adentro de Rusia. Ocasionalmente, logran llegar a estas aldeas, tomar una foto y luego regresar. Sin embargo, más a menudo que no, son atrapados en el camino. Los rusos han desarrollado un sistema de emboscadas y muchos de estos grupos quedan atrapados con sus vehículos destruidos. Uno debe preguntarse qué le sucede a los soldados ucranianos que mueren de esta manera. Pero de todos modos, esa es la realidad. Es una zona relativamente pequeña cerca de la frontera donde los ucranianos están operando. A una distancia muy significativa de la central nuclear de Kursk, que está a muchas decenas de kilómetros, los rusos están estableciendo líneas fortificadas. Ocasionalmente, como mencioné, hay intentos de enviar pequeños grupos de tropas más allá de este territorio. Siempre que eso sucede, estos hombres casi siempre son gravemente golpeados y se ven obligados a retroceder mientras los ucranianos acumulan pérdidas todo el tiempo. El hecho de que Zelensky ahora esté hablando de establecer una zona de amortiguamiento y una administración militar en este territorio confirma, en mi opinión, que el avance ucraniano se ha estancado. Si realmente tuvieran la intención de avanzar más, no estarían hablando de establecer una zona de amortiguamiento. Ahora, eventualmente, los rusos habrán completado las fortificaciones alrededor de la central eléctrica, lo cual, como mencioné en un programa hace un par de días, habría sido su prioridad. Las fuerzas rusas están aumentando constantemente en la zona. Uno de los generales rusos, un hombre llamado Aldimov, que en realidad es checheno y muy vocal, dice que los rusos podrán volver al ataque la próxima semana. Harán un intento significativo de expulsar a los ucranianos. Esto es bastante plausible y puede suceder. Toda esta operación, que ha sido inmensamente costosa en términos de hombres, máquinas y material, podría desmoronarse, tal vez la próxima semana o en las próximas semanas. Sin embargo, no va a ninguna parte, incluso cuando las líneas del frente de Ucrania se están colapsando en otros lugares. incluso si en todo el resto las líneas del frente de la Ucrania se colapsan. Sí, así que pasemos al área importante de la conversación, que es el conflicto en Donbass y lo que está sucediendo allí. Los medios occidentales colectivos han admitido que Ucrania ha desviado algunos de sus mejores soldados, equipos y recursos de Donbass a Kursk. Esta es una admisión increíble que revela de dónde Ucrania encontró los soldados y el material para llevar a cabo esta operación. Este movimiento probablemente se convertirá en un gran desastre, no solo en Kursk, sino también en Donbass. Se espera que acelere el colapso de Ucrania en el área de Donbass. Sin embargo, hay mucha confusión y niebla de guerra en cuanto a la evaluación correcta de la situación en Kursk. Muchos analistas dicen que si escuchas lo que dice Zelensky y miras las fotos tomadas en diferentes lugares, parece que Ucrania está avanzando. Sin embargo, la gente necesita entender que estos son solo grupos de soldados o pelotones moviéndose a ciertas áreas. En la región de Kursk, están tomando fotos y videos, publicándolos, y luego tratando de regresar a sus posiciones originales. Si tienen suerte, logran regresar a salvo. Solo quiero hacer una pregunta simple. Si Ucrania está avanzando, ¿con qué propósito? ¿Hacia dónde están avanzando? Rusia es enorme. ¿Hacia dónde van si están avanzando? ¿Con qué logística, líneas de suministro y apoyo aéreo? Y si eres Zelensky, ¿cómo estableces una zona de amortiguamiento sin ningún apoyo aéreo? ¿Cómo estableces control administrativo civil sin tener ninguna ventaja militar sobre Rusia? Esto suena ridículo. Es una fantasía. Es una fantasía. Tienes toda la razón. Si los ucranianos hubieran logrado abrirse paso y capturar la planta nuclear de Kursk, eso habría sido un gran golpe. No se puede discutir eso. habría sido algo significativo para ellos y podrían haber obligado a los rusos a entrar en negociaciones desventajosas. Sin embargo, todo lo demás que están haciendo, moviéndose por varios pueblos, es militarmente inútil. Todo lo que está haciendo es costarles hombres y máquinas que no pueden permitirse perder en esta etapa de la guerra. No les faltan tanto hombres como máquinas y Occidente y no plazar esas máquinas, como ahora está claro. Lo que Ucrania está haciendo es desperdiciar sus últimas reservas y algunas de sus mejores tropas moviéndose por aldeas en la región de Kursk que no tienen valor militar. Aparte de la central nuclear de Kursk o las dos grandes ciudades en el área, Kursk y Belgorod que están muy fuera de alcance, estamos hablando de ciudades con un millón de personas. No hay manera concebible de que Ucrania pueda capturarlas. Ninguna de estas aldeas de las que hemos estado escuchando tiene alguna significancia militar. La gente está hablando mucho de un lugar llamado Susha que los ucranianos afirman haber capturado. Los rusos niegan que los ucranianos hayan capturado todo aunque reconocen que los ucranianos están allí. Es un lugar con 5,000 personas. Es la ciudad más grande de la zona con 5,000 personas. Esta es una parte muy poco poblada del oeste de Rusia, mayormente cubierta de bosques. Se están moviendo persiguiendo por caminos rurales y siendo emboscados constantemente por los rusos tratando de capturar y tomar fotos en pequeños pueblos. Militarmente, no tiene sentido. Y como dices correctamente, avanzar hacia dónde, hacia qué. Cuando Zelensky habla de zonas de amortiguamiento y establecer administraciones militares, indica que el avance se ha estancado esencialmente. Si esto fuera una ofensiva genuina, no se trataría de zonas de amortiguamiento. Se trataría de avanzar hacia un objetivo o meta específica. Estamos discutiendo la operación de Kharkov que los rusos han estado llevando a cabo. Está absolutamente claro cuál era su objetivo principal. Era la ciudad de Volchensk, un lugar real con 30 mil a 40 mil personas. Ha sido disputada y la evidencia sugiere que los rusos están cerca de capturarla. Hay un objetivo allí. También, aparentemente, se están moviendo hacia la captura del pueblo de Lipsy, que está ubicado en una colina cerca de Kharkov. Esto significa que pueden comenzar a bombardear Kharkov. Así que hay un propósito en esto. Sin embargo, militarmente no tiene propósito. Es una desviación de recursos de donde se necesitan, en una misión inútil, en este país boscoso en la frontera que no tiene ningún valor militar en absoluto. Sí, lo mejor que Zelensky y Sirsky podrían hacer es declarar una victoria en la guerra de información y sacar a esas tropas de allí lo antes posible. Tienen a todos los medios occidentales detrás de ellos y podrían simplemente declarar una victoria en esta operación. podrían decir, entramos en Rusia, sacudimos a Putin, sacudimos a Rusia y demostramos que somos capaces de llevar a cabo este tipo de operaciones. Denos dinero, denos armas. Eso es lo más inteligente que podrían hacer. Pero no van a hacer eso porque hay informes de que Zelensky ahora le está diciendo a Sirsky que mantenga Khursk hasta las elecciones de noviembre de 2024, lo cual es simplemente... pero de todos modos, esto nos lleva a la verdadera lucha, la lucha realmente importante que está en Donbass. Han asignado todos estos recursos críticos que no tienen a esta operación en Khursk y estamos viendo el colapso en Donbass acelerarse, específicamente en áreas como Nueva York, Pokrovsk y otras áreas en Donbass. Exactamente. Los mejores hombres de Ucrania están persiguiendo aldeas. Esto tiene tan poco sentido militarmente que es difícil de entender. Por cierto, si lees a analistas más sobrios, incluidos algunos del lado ucraniano, están haciendo este mismo punto. Vamos a repasar esto rápidamente. La batalla principal, como hemos estado diciendo en el Duran durante algunas semanas, está en el lugar clave donde los rusos rompieron y crearon un gran agujero en las defensas ucranianas. Esto fue al norte y al oeste de Avdeivka. ¿Recuerdas Avdeivka, la ciudad más fortificada del Donbass? Los rusos la capturaron en febrero y han estado avanzando desde allí. Ahora están literalmente fuera de la ciudad de Pokrovsk. Ahora, algunas cosas sobre Pokrovsk. Necesitas mirar un mapa más grande del que la mayoría de la gente te muestra. Necesitas ver toda el área del este de Ucrania. El principal centro de suministro para las fuerzas ucranianas en Donbass es la ciudad industrial de Dnipro, ubicada en el río Dnipro. Los suministros del oeste cruzan esta carretera, salen de Dnipro, bajan por una carretera principal, pasan por un pueblo llamado Pavlohrad y continúan hacia el este hasta Pokrovsk, que es el siguiente lugar importante en esta ruta. Desde Pokrovsk, varias otras carreteras que se despliegan junto con líneas de ferrocarril. Este es el principal centro de suministro. Y si los rusos capturan Pokrovsk, todo ese sistema de suministro básicamente colapsa. Si los rusos consolidan sus posiciones alrededor de Pokrovsk, lo cual probablemente harán, y luego comienzan a moverse hacia el oeste, hacia Pavlohrad y lo capturan, la situación se vuelve aún más crítica. Pavlohrad es una ciudad más grande que Pokrovsk, aunque no por mucho. Una vez que lleguen al Dnipro, el punto más crítico, la dinámica de la guerra podría cambiar significativamente. En mi opinión, la lucha esencialmente termina en ese punto. Hace aproximadamente una semana, los rusos estaban a unos 20 kilómetros de Pokrovsk. Como resultado de la operación de Kursk, ahora están a 7 kilómetros de Pokrovsk. Está mucho más cerca de uno de los suburbios orientales de Pokrovsk, llamado Myrnograd, que se encuentra justo en esta carretera. En las últimas horas, estamos recibiendo informes de que todo el sistema de defensa de Pokrovsk se está colapsando. Aparentemente, una serie de pequeñas aldeas han caído bajo control ruso. He estado mirando el mapa, y se puede ver lo cerca que están estos lugares de Pokrovsk. Ni siquiera está claro en este momento si hay posiciones fortificadas en Pokrovsk capaces de detener a los rusos. Hasta esta mañana, no he escuchado ningún informe de sus ucranianas estén evacuando a los civiles de Pokrovsk. Parece que la teoría no está preparada para la defensa. Si los rusos entran y capturan Pokrovsk, sería un desastre. Sería la peor derrota que Ucrania ha sufrido durante toda la batalla. También están ocurriendo muchas otras cosas en varios lugares. Supongamos que Pokrovsk cae. Mencionaste otros lugares como Nueva York y Toretsk. Estas son otras posiciones de defensa fuertes que los ucranianos crearon en 2014. Se asumía ampliamente que estaban de malo fortificadas para que los rusos las capturaran en un asalto frontal. Sin embargo, los rusos ahora las están capturando rápidamente en tales asaltos. Si los rusos capturan Toretsk, toda la posición de defensa en el centro de Donbass colapsa. La posición de defensa en el centro de Donbass colapsa y los rusos supuestamente también se están moviendo hacia... Y supuestamente los rusos también se están moviendo hacia la captura de Chasiv-Yar. Una de las justificaciones para la incursión en Kursk fue que se pretendía obligar a los rusos a desviar fuerzas del Donbass para contener a los ucranianos. Eso no ha sucedido. The New York Times lo admite y muchos comentaristas están de acuerdo. El propio Putin dejó claro en una reunión hace dos días en Moscú que no sucedería. Todo lo que Zelensky, Sirsky y Budanov es y tres tops braked. Es decir, lo que ha hecho es diger la defensa en lugares críticos y la derrota a la Ucrania en guerra. y acelerar la defensa en la guerra. Sí, han debilitado sus líneas de defensa y acelerado su derrota. Sí, han debilitado sus líneas de defensa y acelerado su derrota. Los rusos básicamente han dicho que cualquier negociación está descartada. No hay posibilidad de negociaciones. Al menos eso es lo que parece. Eso es una catástrofe para Ucrania porque Putin hizo una oferta al occidente colectivo y mantuvo la puerta abierta. Ahora parece que esa puerta está prácticamente cerrada. Así que han logrado eso. Me pregunto si Zelensky y su equipo van a superar esta catástrofe porque estamos recibiendo informes de la inteligencia rusa de que el occidente colectivo ya ha elegido a alguien para reemplazar a Zelensky. Obviamente está en pánico está exigiendo misiles de largo alcance posiblemente para apuntar a la planta nuclear de Kursk o quién sabe qué está planeando. Puede superar esto. Puede sobrevivir al colapso que se avecina. La economía ucraniana ha sido degradada por Fitch a incumplimiento. Trump no es muy partidario del proyecto Ucrania. Ahora estamos recibiendo informes del UK Telegraph de que incluso a Kamala Harris no le interesa el proyecto Ucrania. Este es un callejón sin salida para Ucrania y Zelensky. No hay salida de esta situación aparte de negociar y ahora incluso han destruido esa oportunidad. Tienes toda la razón en lo que dices excepto que es aún peor en realidad. En primer lugar Putin en esa misma reunión en Moscú de la que hablamos parecía extremadamente enojado con lo que ha sucedido. Claramente ha habido algún tipo de discusión sobre negociaciones en curso. sospecho que fue presionado para hacer esa oferta pública que desde su punto de vista era muy razonable. Muchos rusos pensaron que era demasiado razonable. De todos modos ahora ha dicho muy claramente que no va a haber negociaciones. Preguntó ¿con quién vamos a negociar? No podemos negociar con personas que hacen cosas como estas y que amenazan instalaciones de energía nuclear. Ahora hemos tenido una serie de comentarios de otros funcionarios y diplomáticos rusos en la ONU. Otro diplomático habló ayer y todos están diciendo que las negociaciones con el grupo de Zelensky como lo llaman están fuera de la mesa. No hay manera posible de que se sienten a hablar con Zelensky. Lo consideran no solo un presidente ilegítimo e inconstitucional de Ucrania sino también alguien demasiado peligroso e irracional para negociar. Puedes ver que los rusos ahora están hablando abiertamente sobre un cambio de régimen. Esto se está convirtiendo efectivamente en una política oficial declarada públicamente. Así que esa es la posición rusa. ¿Puedo detenerte ahí? Dijiste que Putin fue presionado. ¿Presionado por quién? Bueno, esto es lo que iba a abordar. En las últimas semanas, probablemente bajo presión occidental, Zelensky ha estado hablando sobre negociaciones. Los rusos han sido completamente cínicos y no convencidos por esto. hace unas dos semanas envió a su ministro de relaciones exteriores Dimitro Kuleva a China. Kuleva se reunió con Wang Yi en China y discutieron sobre negociaciones. Sin embargo, según se informa, los chinos lo encontraron muy vago y se sintieron frustrados por la reunión. Pero de todos modos, lo que sucedió es que en el transcurso de los siguientes días, varios países como China, India y Brasil aparentemente le preguntaron a Putin, mira, los ucranianos ahora están hablando de negociar, ¿cuáles son tus términos? Así que Putin vino e hizo una oferta. Eso parece ser en parte lo que sucedió. Ahora, los chinos, habiendo transmitido todo eso a Putin, básicamente le dijeron, hazles una oferta, dales un respiro, muestra lo que es puesto a hacer. Ahora han descubierto que Zelensky, Siersky y Budanov han logrado esto y que cuando hablan de negociaciones, en realidad no están hablando de negociación en absoluto. Están hablando de otro intento de apoderarse de una planta de energía nuclear, lo cual los chinos han dicho repetidamente que es inaceptable. No se atacan las centrales nucleares. Esto es lo que los chinos han enfatizado. Han intentado hacer eso, han dado ultimátums a los rusos e intentado forzar a los rusos a intercambios de tierras masivos y capitulaciones. Los chinos están absolutamente furiosos. Ha habido artículos y el global times ha escrito un artículo absolutamente demoledor que, por cierto, ha culpado a Estados Unidos de permitir que toda la situación ocurriera. lo que Zelensky, Siersky y Budanov han hecho es quitarle la presión a Putin para sentarse y hablar con ellos. No solo Putin ya no quiere hablar con ellos, sino que ya no siente que deba hacerlo. Ya no siente la necesidad de satisfacer a sus amigos alrededor del mundo como China, India, Egipto, Brasil, Sudáfrica e Indonesia aceptando negociaciones. Así que se han puesto en una situación mucho peor que la que tenían antes. Y respecto a todas las otras cosas que dijiste, tenía razón. Ucrania está en default. Su déficit presupuestario es ahora del 17% del PIB y sigue aumentando. El dinero de Occidente se está agotando. Hay problemas para obtener el préstamo. ¿Recuerdan el préstamo de 50 mil millones de dólares que se suponía iba a estar respaldado por intereses de valores rusos? Se dice que los húngaros están resistiendo. Sin embargo, la verdadera razón podría ser que no hay interesados. No pueden encontrar tenedores de bonos puestos suestos a aceptar ese préstamo, incluso con garantías europeas. Así que, por el momento, el dinero no está llegando. La moneda está bajo presión, la inflación está aumentando y el sistema energético está en crisis. Los informes ahora indican que si los rusos llevan a cabo otro ataque importante en las estaciones de transmisión que distribuyen energía desde las tres centrales nucleares restantes en Ucrania, todo el sistema energético podría básicamente detenerse. Zelensky hizo lo que la Comisión Europea le pidió al detener el suministro de petróleo de Rusia a Hungría y Eslovaquia. En respuesta, los húngaros y los eslovacos ahora dicen que dejarán de enviar electricidad a Ucrania. La mayor parte de la electricidad que Ucrania recibe de la Unión Europea proviene en realidad de Hungría y Eslovaquia. Toda la situación es terrible y absolutamente caótica. Te preguntas, ¿sobrevive Zelensky a esto? No puedo ver cómo. Creo que él también lo sabe, por cierto. Si las cosas comienzan a desmoronarse en las próximas semanas y meses y si la operación Kursk termina en un desastre que es lo que ya estamos empezando a ver, y lugares como Pokrovsk, Chasov-Yar y Toretsk comienzan a caer, entonces estamos hablando de una crisis masiva. Recuerden, él ya no es el presidente electo de Ucrania, es presidente solo por un decreto que él y el parlamento que controla han aprobado. Así que creo que es muy difícil ver cómo sobrevive. La agencia de inteligencia rusa por supuesto está agitando las aguas. Están diciendo que los estadounidenses ya han decidido quién quieren que reemplace a Zelensky. Están diciendo que es un hombre llamado Arsene Avakov, quien fue ministro del interior durante muchos años después de los eventos del Maidán, la toma de poder en 2014. Si es Arsene Avakov, a quien los estadounidenses están preparando para ocupar el lugar de Zelensky, y debemos enfatizar nuevamente, esto es puramente lo que los rusos nos están diciendo. Entonces eso es una señal de que los estadounidenses realmente tienen la intención de mantener la guerra hasta el último ucraniano. Según todos los informes, Avakov es un extremista, un hombre con conexiones muy fuertes con varias milicias nacionalistas. Un hombre con opiniones casi implacablemente antirrusas. Ciertamente no es alguien que estaría interesado en comprometerse o a quien los rusos aceptarían como negociador. Lo acusan de cometer todo tipo de crímenes y atrocidades. Si esa es la elección, podría ser capaz de mantener las cosas unidas en Kiev porque se dice que es lo suficientemente despiadado y tiene el apoyo de las personas que uno esperaría para hacer eso. Pero realmente es un problema de los rusos durante la ucrania. Es su demanda de los tecolops y luchan hasta el amargo final. Si la información de Rusia es cierta, entonces veo a este tipo como alguien que podría gestionar Kiev solo con el ala nacionalista de Ucrania porque ese es su apoyo principal. Posiblemente podría estabilizar una Ucrania que consiste únicamente en los elementos nacionalistas en el poder. Tal vez así es como lo ven con él. Pero en cuanto a cualquier negociación con Rusia no hay ninguna posibilidad. Solo un pensamiento final. Zelensky estaba hablando de algún tipo de negociaciones antes de noviembre de 2024 y de una segunda cumbre de paz, lo que sea que eso signifique. Pero al menos lo estaba discutiendo. Realmente han estropeado las cosas de manera catastrófica con esta operación de Kursk. Algunas personas lo están aplaudiendo. La Unión Europea lo está aplaudiendo. Borrell lo está aplaudiendo. Al igual que Polonia, Estonia, Lituania, los Estados Bálticos e incluso Biden el otro día. Pero esto fue lo más absolutamente tonto que podrían haber hecho. Fue increíblemente mal juzgado. Solo para añadir un último punto, los estadounidenses ahora claramente se están distanciando. Washington oficial está tratando de separarse de la operación. Están diciendo que no fueron informados ni consultados y que no era su plan. Los alemanes están haciendo lo mismo. Tengo serias dudas sobre esto. Creo que los estadounidenses deben saber lo mala que es la situación militar y económica general en Ucrania ahora. Hemos dicho muchas veces en varios programas que la prioridad es mantener a Ucrania estable de alguna forma antes de las elecciones de noviembre. No quieren que Ucrania colapse para entonces. Me pregunto si parte del cálculo aquí fue intentar esto y ver si funciona. Si los ucranianos logran capturar la central eléctrica y obligar a los rusos a algún tipo de alto el fuego entonces habrán logrado su objetivo. Habrán llevado a Ucrania hasta noviembre y luego podrán celebrar las elecciones proclamando éxito en Ucrania. Sin embargo no está teniendo éxito. De hecho en realidad va a empeorar la situación. Por eso vemos a las personas más inteligentes en Washington y me refiero a la Washington oficial, la Washington gubernamental filtrando historias al Wall Street Journal. Están diciendo que no estuvieron involucrados, que no estuvieron de acuerdo y que este no era su plan. Los ucranianos mantuvieron todo en silencio y en secreto para ellos mismos. Los alemanes están diciendo lo mismo y también los británicos. todo esto indica que están empezando a pensar que esto no está funcionando. Pero Biden dijo que tuvo contacto directo con Ucrania. No sé quién le dijo a Biden que dijera eso, pero supongo que ya no importa lo que diga. Supongo que así lo ven. Cuando el UK Telegraph habla de cómo a Kamala no le gusta Zelensky, creo que eso es significativo. De todos los modos, ¿qué decías? Iba a ser exactamente el mismo punto. Ahora, de repente, las cosas empiezan a verse mal en Kursk y en la guerra en general. Resulta que a Kamala no le gusta Zelensky después de todo. A pesar de posar con él muchas veces y hacer discursos ostentosos en su apoyo, eso realmente no significa nada en privado. No le gusta. Lo cual es posiblemente cierto. A mucha gente no le gusta Zelensky. Es un momento curioso para empezar a mencionar eso. Me pregunto si esa es otra forma para que la administración y los demócratas se distancien de lo que cada vez más parece un desastre. Muy bien, terminaremos el video allí en theduranlocals.com. Estamos en Rumble, Odyssey, Bitshoot, Telegram, Rockfinn y Twitter. Y vayan a la tienda de Duran para comprar algo de merchandising como nuestras nuevas camisetas. Pueden ver las banderas en las mangas. Sí, ahí lo tienen. Tendré un enlace para esas camisetas en la caja de descripción abajo. Cuídense. en la descripción de la descripción de la descripción Take care. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!